¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hermano! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! A ver! Con tomar y tomar No pasa de tuerca Solo pasa algo real Sufrir a esta novela Ahí se lo fue el papá Se fue hecho la madre De la familia de mí Se fue hecho el papá Por eso es mi solito amor Prefiero quedarme como estoy ¿Para qué, mami? Para el otro chico, para el otro chico Prefiero quedarme como estoy Para no sufrir por nadie Si le llega por volver Ya está extraño Pero si no me gusta No sigue llorando Cuando un amor se va No te atormentes más Que va el baileuando ¿Dónde está mi llorando? ¡Sí! 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 ¡Sí!